Hola y bienvenidos nuevamente a este nuevo vídeo del curso. En el día de hoy vamos a aprender a cómo integrar Active Directory para poder loggearnos a nuestros AVIX mediante nuestros usuarios de dominio. Para ello vamos a ir a nuestro Domain Controller, vamos a abrir el módulo de Active Directory Users and Computers y aquí vamos a crear un usuario que es el que va a utilizar nuestros AVIX para poder autenticar y así darnos acceso con nuestros usuarios de dominio. Bueno, primero vamos a cambiar nuestra vista, vamos a agregar las características avanzadas, bien, ahora vamos a crear una nueva unidad organizacional desde la opción New Organizational Unit, ok, aquí vamos a crear nuestra unidad organizacional que va a ser como una carpeta, bien, debemos a poner SAVIX por ejemplo y aquí adentro vamos a crear un nuevo usuario, vamos a ponerla de nombre SAVIX, primer nombre SAVIX Monitor, bien, vamos a agregarle una contraseña, vamos a atildarle de que la contraseña nunca expire, le damos siguiente, finalizamos, es buena práctica poder en la descripción agregarle un recordatorio de para qué sirve este usuario, para autenticar, perfecto, ahora que ya lo configuramos nos volvemos a la página web de SAVIX, bueno, nos vamos a ir a la sección de usuarios, autenticación y aquí vamos a elegir la opción que dice LDAP Settings, aquí vamos a atildar esta opción que dice habilitar la autenticación mediante LDAP y vamos a agregar nuestro servidor, en nuestro caso va a ser nuestro Domain Controller 01, sí, en host vamos a poner la IP de nuestro Domain Controller, en mi caso le voy a poner la 20, aquí en donde dice Base DN, sí, para los que no saben, digamos, es una cadena que especifica la posición dentro del árbol del directorio desde la cual se va a realizar búsquedas y operaciones del DAB, por lo cual aquí vamos a especificar, si vamos a nuestro Domain Controller, sí, ponemos propiedades sobre la raíz de nuestro dominio, vamos a atributos, bien, vamos a agregar esta misma cadena que aparece en el string llamado Distinguish Name, bien, ya que aquí adentro es donde se va a realizar la búsqueda de nuestro usuario que ya acabamos de crear con el nombre de Xavix, en Search Attribute vamos a especificar este atributo que voy a dejar copiado en la descripción del vídeo que se llama Same Account Name, sí, y que se utiliza para identificar de manera única a los usuarios y objetos de seguridad en un dominio, así como facilitar también la autenticación de los usuarios en los sistemas de Windows dentro de este dominio, bien, en Distinguish Name vamos a poner nuestro usuario que acabamos de crear en nuestro Domain Controller, sí, y aquí vamos a poner la contraseña, este es el usuario que nos va a permitir autenticar contra el dominio y ponemos Test, en Test vamos a agregar nuestro usuario que acabamos de crear, sin el dominio, esto es importante, y la contraseña de dicho usuario, como vemos la autenticación ha sido correcta, sí, ahora la agregamos y listo. Bueno, lo último que nos queda hacer es, en este caso vamos a crear un usuario en nuestro Active Directory, que va a ser con el que vamos a loguearnos a nuestra interfaz de Xavix, le ponemos, no sé, Xavix Monitor, User, sí, y de usuario le vamos a poner Xavix.Monitor, vamos a la siguiente, vamos a ponerle una contraseña, una contraseña robusta, de hecho, tenga mayúsculas y minúsculas, como para aumentar la seguridad, bien, volvemos a nuestro sistema de Xavix, vamos a la sección de usuarios, le damos al botón, crear usuario, y aquí vamos a poner el nombre de nuestro usuario que acabamos de crear, Xavix.Monitor, no especificamos el dominio tampoco, ok, acá le ponemos la contraseña segura, le pusimos a ese usuario, y le damos los permisos, en mi caso va a ser un rol de administrador, así que vamos a darle SuperAdminRow, bien, tenemos acceso a absolutamente todo, le damos agregar, y listo. Bueno, algo que olvidé mencionar en este punto, es que cuando nosotros creamos el usuario en Xavix, no importa qué contraseña le pongamos en este punto, siempre y cuando sea una contraseña robusta, no podemos poner 1, 2, 3, 4, sí, lo que va a importar es la contraseña que nosotros le pusimos cuando creamos el usuario en el dominio, sí, lo que realmente importa, es que respetemos el nombre de usuario, para que pueda loguearse correctamente, ok, ahora vamos a chequearlo, vamos a escribir en username, el nombre de usuario, Xavix.Monitor, y en contraseña, la que le pusimos en el dominio, y listo, ya estamos adentro. Es importantísimo que siempre que le demos acceso a una persona que no sea administrador, podamos nosotros asignarle los roles correspondientes, para que solamente tenga acceso, por ejemplo, a visualizar los dashboards, y nada más, y no tenga por qué hacer ningún cambio importante en nuestro sistema, tocando opciones, sí, de la administración general de Xavix. Supongamos que nosotros queremos crearle un usuario que tenga los permisos limitados, para que la gente de soporte pueda visualizar el dashboard, y no pueda modificar ninguna opción crítica de nuestro sistema, para ello le vamos a crear un usuario, sí, vamos a poner new user, Xavix.Soporte, se va a llamar igual Xavix.Soporte, vamos a darle una contraseña segura, podemos que la contraseña no que aspire, y vamos a configurarlo de la misma forma de nuestro sistema, Xavix.Soporte, acá le ponemos, si queremos la misma contraseña u otra, no importa, porque va a tomar, como dijimos, la del domain controller, ok, y acá en permisos, sí, le vamos a dar el rol de usuario. Vemos que los permisos son bastante limitados, sí, lo agregamos, ahora vamos a desconectarnos y a lo guiarnos con él. Soporte, bien, perfecto. Como vemos, tenemos acceso al dashboard, y digamos, opciones que para nada son críticos, sí, y que no van a poder modificar absolutamente nada, que puedan llegar a estropear cualquier configuración crítica de Xavix. Bueno, para el final del vídeo, he decidido comentar un poco sobre por qué es importante la autenticación de Xavix con nuestro Active Directory. Principalmente, gracias a la integración de Active Directory con Xavix, lo que hacemos es mejorar la seguridad, ya que Active Directory nos proporciona características sólidas de seguridad, incluyendo políticas de contraseña, autenticación de doble factor, control de acceso basado en Rolex, etcétera. También centralizamos esa autenticación, sí, ya que Active Directory es una solución centralizada que permite gestionar las cuentas de usuario de manera eficiente y segura en toda la organización nuestra, ¿no? Y bueno, y por último, podemos llegar a tener auditorías y seguimiento, sí, ya que Active Directory registra eventos de autenticación y de acceso, lo que nos va a facilitar la auditoría y el seguimiento de las actividades de los usuarios dentro de Xavix, problemas con el login y demás cuestiones. Así que bueno, esto es todo por ahora. Cualquier duda me escriben en la caja de comentarios, sí, y voy a estar atento a ellos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!